Estamos en Avenida del Taller, recorriendo uno de los senderos seguros con los que cuenta actualmente nuestra ciudad. El objetivo de estos senderos es que toda la ciudadanía, pero especialmente las niñas, las adolescentes y todas las mujeres, caminen libres y seguras por nuestra ciudad. Se trata de una recuperación de espacios públicos, se rehabilitan las banquetas, camellones, cruces y jardineras. Todas las luminarias son nuevas y con tecnología LED. En algunas esquinas encontramos estas torres de seguridad conocidas como tótems, que cuentan con cámaras conectadas al C5 y un botón de alerta para casos de emergencia. Ya son 710 kilómetros de senderos seguros en las 16 alcaldías y se tiene registrada una disminución de 28% de los delitos contra las mujeres en espacios públicos. Pero lo que más me gusta de estas caminatas nocturnas en los senderos seguros es poder disfrutar de los bellísimos murales que han pintado nuestros jóvenes artistas de la Ciudad de México, evocando temas como el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la no discriminación y el detener la violencia en contra de nuestras mujeres. ¡A caminar!